Hola, bienvenidos a Positivas, un espacio que tenemos desde el Hospital General de Medellín para compartir con ustedes las actividades más positivas que vivimos durante la semana. Bienvenidos. Número 1 La acreditación en salud resalta nuestro compromiso con el bienestar de los usuarios y sus familias. La Secretaría Seccional de Salud, el ITM y la institución universitaria Colegio Mayor felicitan al Hospital General por el logro en la recertificación de ICONTEC. Número 2 Somos un hospital universitario y nos preparamos para la recertificación como tal. Con actividades artísticas motivamos al personal para recibir la visita que permitirá que nuestras aulas sigan aportando a la ciencia y la academia. Orgullo HGM. Número 3 Música que alienta y ayuda a sanar. Recibimos la visita de la Red Bandas de Medellín, la cual ofreció un concierto en la UCI Adultos con el fin de apoyar la recuperación de nuestros pacientes. Mil gracias. Número 4 Las mascotas son parte fundamental de la familia y en el hospital dedicamos un día para brindarles salud y bienestar, donde los peludos de la casa contaron con servicio veterinario y peluquería. Además, los funcionarios se capacitaron en adiestramiento canino y pelino. Número 5 Estamos comprometidos con el medio ambiente. Participamos de la Huellatón, estimación de la huella de carbono del sector salud colombiano. Somos una institución amiga del planeta. Número 6 Recibimos la visita de representantes de la Organización Panamericana de la Salud con el interés de conocer experiencias y modelos de atención exitosos del Hospital General de Medellín para la atención de población migrante y la integración del hospital a la mesa sectorial de salud que lidera esta organización. Por hoy hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerden que cada semana tenemos esta cita para que juntos vivamos los momentos más positivos del Hospital General de Medellín. Hasta pronto.